Noticia caliente. Hola, soy Marel Sosa y les traigo esta nota que acaba de salir. Ya se abrió una investigación oficial contra Verónica Castro por medio de la Fiscalía de la Ciudad de México. En caso de que la señora Castro quisiera entablar demanda contra Jorgito Carvajal, que fue el que destapó esta nota, o contra alguna persona que ha difundido de ello, la señora Verón no puede hacerlo, ya que ella misma se puso la soga al cuello con sus declaraciones en ventaneando, aceptando que sí. Efectivamente, no que solo entabla conversaciones con estas menores, sino que tiene varios chats con el mismo contexto y además a 10 horas de la noche y con sus propias palabras que tienen charlas con doble sentido. Nadie la ha difamado, nadie ha querido ensuciar su imagen, pues ella lo ha aceptado y además que desconocía que estas niñas tuvieran tantos problemas de tema SEX. También acepta que por medio de estos zooms conoce a los papás de las jovencitas. No hubiera sido lo correcto que ella planteara a los papás también por medio de estos zooms los problemas de sus nenas. En fin, pero ya cuenta la fiscalía con todos los videos expuestos en las redes. Simplemente se trata de proteger a las menores, no perjudicar a la señora Castro y que sirva como ejemplo de protección a ellos. ¿En qué se centra la investigación? En la ley Olimpia, si no la tienen clara, les cuento. La ficha dice que la ley denominada Ley Olimpia surge a raíz de la difusión de un video de contenido SEX no autorizado de una mujer en el estado de Puebla. Derivado de ello se impulsó una iniciativa para reformar el código penal de dicha entidad y tipificar tales conductas como violación de intimidad, acción que se ha replicado en 17 entidades federativas. Las siguientes son conductas que atentan contra la intimidad sexual o videograbar, audiograbar, fotografiar o elaborar videos reales o simulados de contenido SEX íntimo de una persona sin su consentimiento o mediante engaño, o exponer, distribuir, difundir, exhibir, reproducir, transmitir, comercializar, ofertar, intercambiar y compartir imágenes, audios o videos de contenido de una persona a sabiendas de que no existe consentimiento mediante materiales impresos, correos electrónicos, mensajes telefónicos, redes sociales o cualquier medio tecnológico. Ahí se los dejo, mis cuervis. Ustedes tienen la última palabra. ¡Gracias!